Eter, luego haremos los ésteres Pero por ahora los éteres Dirección hidrocarburos, formado por un gas Un oxígeno Unido a dos radicales Por ejemplo Pablo Iglesias, un oxígeno a Errejón Pablo Iglesias, un oxígeno a Xenic Descanso, un oxígeno a Xenic Según los del PP Es que si no piensa como ellos eres radical Es muy típico Es que tú eres Como es gratis hablar Y pones etil Añadiendo la terminación oxígeno El nombre radical más sencillo Y de separación Es que se puede nombrar de dos maneras Yo te puedo poner por ejemplo Etil Fenil Eter Esto es una manera de llamarlo Entonces tú dices Etil ¿Cómo es el etil? CH3 CH2 Fenil ¿Cómo es el fenil? Pues fenil sería un menceno Yo no Pues en medio pon un oxígeno Así de fácil O también Se podría llamar así El mismo Este es el mismo Sería Sería Etoxifenil El mismo es O etoxivenceno Si lo que es llamar así también vale Poniendo Etil Et Oxivenceno Entonces como te lo van a nombrar de las dos maneras Por ejemplo esta Butoxibutano Yo aquí tengo un niño Le voy a poner el nombre de un De un compuesto orgánico Benceno 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 ¿Eh? Benceno Si el niño Benceno Si el niña Bencena ¿No? Benceno Benceno Alcola Alcola Éter Cetona 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 no Cetona 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 Cermani Es verdad ¿Y de los nombres de los elementos? ¿Qué nombre te pondría? ¿Tiene la tabla ahí? Estaña Estaña Oye Ojo Bora Bora Vanadia Vanadia Cromo Croma Clora Clora No es un nombre feo Clora Galia Mira Francia Antimonia Antimonia Selenia Selenia Bonita Broma Broma ¿Y de los chumos Abando el toque? Hasia Danstadia Seaborgia Ruderforda Apnea Tantalia Wolframia Iridia Iridia Bonita Platina Iridia Ostia Urania Urania Mola Urania Si te lo pondría Urania Te ve un buen vaso Butoxi Butano Es que no se me harían ponérselo Yo creo que si No está Esto está tirado Butoxi Butano Dos veces Butano Unía por un Sofía Ya está Cerrado o no cerrado Ya no te voy a explicar más nada Los que vienen ahí Y ya está Pero puedes ver ¿Vidia?